Ok Y va a la tierra suena A ver a la pereza Así que en el mundo Y tu amor Quiéramos decir Que apenas tengo los dos Y ya te llevo en ti Como algo de mi amor Y a una ciudad de ti Como el azul al cielo Estoy un gratis Como el azul al cielo Y me hiciste de mí Ese reino suelo Trajiste para mí Cariño nuevo Pero que tu amor Que es un cariño nuevo Trajiste para mí Que otro amor Que otro amor dejó Dentro De mí Yo me haces falta tú Como el azul al cielo Estoy unida a ti Como el calor al suelo Me hiciste de mí Me hiciste de mí Me hiciste de mi consuelo Trajiste para mí Cariño nuevo Música 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 Quiero que tu amor Que es un cariño nuevo Que es un cariño nuevo Que es un cariño nuevo Que otro amor dejó Dentro de mí Y a mi casa Están las llenas Como el azul al cielo Que es un cariño nuevo Que estoy unida a ti Como el calor al suelo Que es un cariño nuevo Me hiciste de mí Me hiciste de mí Me hiciste de mí Me hiciste de mí Que es un cariño nuevo Que es un cariño nuevo Que este cariño nuevo Gracias por ver el video